Hola amigos, ¿qué tal? Hace un montón que no grababa ningún vídeo, así que quizá lo suyo sería dedicar unos minutos a celebrar este emotivo reencuentro, pero no tengo tiempo ni veo necesidad de hacer el paripé, así que vamos directamente al tema del vídeo, que es cómo enderezar automáticamente las fotos, cómo detectar si están inclinadas o no, y también comprobar cómo este mecanismo automático funciona realmente bien. Creo que ya he hablado de ello en alguna ocasión, pero esta vez en vez de hacerlo desde correcciones de lente, lo haremos desde dentro de la herramienta recortar, utilizando este botón, que lo añadieron recientemente, yo diría que fue en Lightroom 6, Lightroom CC, no estoy seguro, pero bueno, es más directo que venir a correcciones de lente. Pero lo primero es lo primero, ¿cómo saber que la fotografía está inclinada? Hay varias formas y la primera de las que quería comentar es venir a vista, superposición de lupa y elegir guías. Cuando lo hago, aparecen estas guías que puedo mover manteniendo pulsada la tecla Control o Comando. La sitúo en una referencia así, bueno, fiable, como el horizonte. Esto de aquí también lo podría usar, pero nunca sabe si está inclinado, torcido o algo. Lo sitúo aquí y veo que efectivamente la foto está un poquito torcida. Lo puedo quitar volviendo al mismo menú o con Control Alt o Comando Opción O, para pasar a otra forma de comprobar lo mismo, que es mostrar cuadrícula, que aparece aquí en la barra de opciones. Si no veis la barra de opciones, pulsad la tecla T porque puede ser que esté oculta y si os falta algún elemento, con esta flechita de aquí podéis añadir o quitar elementos. Yo podría quitar la superposición de cuadrícula. Se sale de la pantalla, pero bueno, está aquí. El asunto es que si vengo y lo pongo en siempre, tengo permanentemente esta cuadrícula sobre las fotos y con Control puedo cambiar el tamaño, que es una forma también de buscar que esto coincida con lo que me sirve de referencia y cambiar la opacidad para que no moleste tanto según mis preferencias. Lo malo de esto, como digo, es que hay que estar cada vez yendo a siempre, nunca tal, por lo que yo prefiero dejarlo en automático. Esto significa que cuando yo venga aquí es cuando será visible y para regularlo de forma más precisa, un truco de este deslizante es hacer clic en la flechita y ahora con la rueda del ratón puedo irlo ajustando hasta que consiga, como veis, que una línea coincida con el horizonte y me confirme lo que ya sabía, que la foto está inclinada. ¿Cómo la enderezo? Pues bueno, vengo a la herramienta recortar y aunque por supuesto podría rotarla e intentar enderezarla a ojo, lo ideal es utilizar algún mecanismo de más precisión. Una opción sería venir a la herramienta ángulo que está dentro de recortar, hago clic y ahora se trata de hacer clic y arrastrar a lo largo de una referencia horizontal o vertical. Lightroom ya detectará cuál de los dos sentidos estamos utilizando. Cuanto más larga la línea, pues bueno, más fiable será el asunto porque si lo hago muy cortito y se me desvía un poco va a tener mucho peso y no me va, o sea, mucho peso me refiero sobre la longitud del segmento y entonces, en fin, que no sale bien. Le doy aquí y quedaría bien, pero pulso escape para explicar un truco de la herramienta ángulo, vuelvo a entrar aquí con la tecla R. El truco consiste en que si mantengo pulsada la tecla control o comando, desde recortar, puedo hacer, como veis, invocar, digamos, la herramienta ángulo sin tener que venir aquí expresamente y bueno, hacer lo mismo. En este caso lo voy a hacer con lo vertical para que veáis que también funciona. Bueno, muy bien no funciona porque lo que decía yo, esto no es tan fiable, pero si estuviera recto, pues, o a lo mejor yo he hecho mal la línea, ¿no? Pero debería funcionar. Y finalmente lo que realmente me interesa, que es lo de automática. Antes, esto, si no recuerdo mal, se podía hacer haciendo mayúsculas doble clic en ángulo. Hago mayúsculas doble clic, se lo piensa y no sé si habéis visto que lo ha enderezado, pero ya no hace falta. Pulso control Z para anular esto, vengo a automática, hago clic, esperamos un momentito y ahora lo ha enderezado. Puedo aceptar con intro, con doble clic o saliendo de la herramienta. Antes de terminar, querría mostrar algún ejemplo más para que se vea que esto funciona realmente bien. Yo no me suelo fiar mucho de los automatismos y supongo que a la mayoría le pasa igual, pero esto la verdad es que está conseguido. Si vengo hasta otra fotografía, donde hay también, bueno, vamos a comprobarlo primero, el horizonte, como veis, está también un poquito inclinado, en este caso hacia la izquierda. Voy a venir aquí, aquí hay más elementos que podrían liar, como este espigón o la línea de la orilla, pero le doy automática, acepto, y como veis, lo he enderezado perfectamente. Si vengo a ver a otra fotografía, en este caso una donde la referencia sería más bien esta línea vertical, vengo aquí, le doy automático y lo enderezará también, aunque si os fijáis, no está esta línea perfectamente vertical. ¿Quiere decir esto que lo ha hecho mal? En realidad no. Lo que pasa es que cuando hay convergencia de líneas vertical, es decir, el edificio va hacia arriba, yo hago la foto desde abajo y las líneas tienden a tener esta inclinación, lo que hace este mecanismo es como una especie de media para que quede un resultado más o menos natural. En esta otra foto, que no sé dónde para aquí, veremos que hace más o menos lo mismo. La foto está inclinada para, bueno, jugando con esto de la convergencia, que esto quede recto, pero el horizonte no está recto. Entonces, si yo, no es el caso, pero bueno, si yo quisiera realmente ponerla recta, vendría aquí y fijaos que ni este poste está recto, ni el monumento a Colón está recto, sino que ha hecho como una media para que el horizonte quede recto, que es lo que nos interesa. Y voy a venir al último ejemplo, que es una foto un poco más complicada porque hay un horizonte, pero también hay un espigón aquí, la línea de la arena, los tablones que tenemos aquí, en fin, vamos a ver qué tal lo hace. Vengo aquí, le doy automáticas, lo pienso un momento y como podéis ver, ha acertado exactamente con el horizonte que estaba en la parte de ahí. Doble clic para aceptar y ya tengo la foto enderezada. Así que, como digo, es un automatismo muy fiable. Aún así, ya he dicho, podría fallar, en cuyo caso o lo hacemos a mano o utilizamos la herramienta ángulo. También puede pasar, por cierto, en una foto como esta, que yo le diga que la enderece, que aquí no tendría mucho sentido, porque no sé cómo me quedaría la foto, pero bueno, si le doy automática, se lo piensa y me dice que no se puede enderezar la fotografía o también pues con alguna fotografía con mucha distorsión, tipo ojo de pez, una como esta, me parece que tampoco funcionaba. Le doy automática y me dice que no se puede, pero en general, como ya hemos visto, es una forma muy rápida y muy efectiva de enderezar las fotografías. Pues nada, un detalle que espero que os sea útil. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y espero que hasta pronto.